Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a liberar los espíritus de la temporada de vuelo. Que al parecer son cuatro espíritus, son pocos. Pero recuerden que el hecho de que sean menos espíritus que temporadas pasadas no significa que vayan a ser menos artículos. Los artículos seguirían siendo la misma cantidad. Que al parecer son cuatro espíritus de la temporada de vuelo. No sé qué tan fácil o difícil sea liberarlos, pero esperemos y se puedan liberar sin la necesidad de otros jugadores. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Este es fácil, esperemos y todos sean así de fáciles. Un recuerdo en el aire. Y creo que ya aquí terminaría. Sí, sí, faltan todavía bastantes fermentos. ¿Qué de las expresiones? Eso sí que no sé nada, ¿eh? No? No. 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 Creo que esta es una postura Ok Esta es una postura Un poco rara Vamos a ver cómo se ve Meditando Uy Amigos ¿Saben qué postura es esta? Esta es la postura de L Esta es la postura de L Miren Ok, veamos ¿Cuándo se sienta? Oh, me gusta Sí, 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 me gusta ¿Y cuándo se acuesta? Está rara Cuando se acuesta está rara No sé, parece que está en una posición como muy incómoda Como muy tiesa Ok, de esta postura me gusta meditando Y sentada Esa es la que más me gusta De esta postura normal Y la otra No lo sé No lo sé Tendré que pensarlo Y bueno Vamos a aprovechar Que aquí está otro espíritu Ok Por el dibujito Que alcanzo a ver Pareciera como Como si fuera que está bailando O algo así Como bailando hawaiano Así parece el dibujito Pero ya veremos qué tal Vamos Se va a acabar La luz Esa es la luz Ok, los espíritus están bastante fáciles Ok, no tiene nada que ver con bailar Vamos a ver otra vez Esto me recuerda a un meme, bueno a un tiktok muy famoso Creo que ustedes sabrán a cuál me refiero Bueno, esa, esa, uy sin querer Esta, esa, viene acompañado como con un pequeño fragmento de una canción Eso sí parece canción hawaiana Y creo que por aquí estaba el siguiente espíritu Ok, aquí está Creo que este es un llamado Por el dibujito Bueno, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Olvidé el nombre de esas aves ¿Dónde están los llamados? ¿Y aquí? ¡Ah, sí! ¡Sí me gusta! Está genial que pongan llamados porque no siempre ponen llamados Y el último espíritu estaba en una de estas pequeñas islitas ¿En cuál era? Bien, aquí está Creo que todos los espíritus tienen memorias en el aire Lo cual tiene sentido porque es temporada de vuelo ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! También me gusta mucho el diseño de este espíritu. Su capa está muy bonita. ¡Suscríbete! 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 Entonces... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está como indicando, ¿no? Para... A los... Barcos voladores. Pero a mí me suena un poco a paso de porrista. Bueno chicos, entonces vamos a repasar las expresiones, el llamado y la postura de los espíritus. Tenemos esta. Esta. Y bueno, la postura. Meditando. Sentada. Sentada. Y acostada. Que... Sí me causa incomodidad. Como se ve acostado. Realmente... Me gustaría que la cambiaran. No creo que la cambien. O sea, que la modifiquen un poco para que no se vea como tan... Forzado. Como que está acostado y está como muy tieso. Y el llamado. Que... Me gusta mucho el llamado. Y bueno amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.